Madre mía, buenos días chicos, 8 de la mañana, sábado, vamos a correr un poquititín, la verdad, un poquititín, me acabo de levantar hace un ratillo, vamos. Y nada, ¿sabías cuánto tiempo hace que no me levantaba, chavales, a esta hora? Madre mía, voy por el camión del campo, estoy calentando, primeramente, y vamos a darle bastante caña, madre mía, casi tiro el cable, vamos a darle bastante caña, quiero correr 15 kilómetros, y bueno, primeramente quiero contaros una pequeña anécdota que va a pasar durante este verano, este 2019, y nada chicos, supongo que haré bastantes cortes y desarrollo, y bueno, yo creo que lo hablaré, básicamente está la introducción del vídeo, lo hablaré cuando esté en un sitio que va a molar mucho, 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 así que nada chicos, corte y volvemos. Muy bueno chicos, ya estamos aquí, en el sitio guay, escampo totalmente, llevo 6 kilómetros, corriendo me he quedado un poquito más, vais a ver las vistas para que lo veáis, por donde estoy, y tengo que ir, no sé si lo veis o no, es verdad, no sé si le doy, veis allí, el árbol ese solo, pues ahí tengo que ir, pero obviamente, tengo que ir, por esta colina, y después, bajarla, un poquito detrás ahí, que está bastante chulo, y madre mía, esto es más complicado que su puta madre, correr mientras habla y graba, son ya creo que las 9 de la mañana, hace mucha calor, muchísima calor, y bueno, cuando lleguemos allí, hablaremos de eso, más tranquilos, más pausados, que creo que os va a gustar, y es una pequeña reflexión, que hay que tener siempre, en cuenta, así que nada, subida, y ya regresamos, porque después grabaré la bajada, ¡WUHU! Bueno chicos, estamos aquí, está la bajada, y hay que ir a ese árbol de allí que veis al final, así que, let's go, 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 esto es fácil, este tramo, pero ahora se van a poner, muy, muy empinados, y lo vas a ver ahora, lo vas a ver, lo vas a ver, ahí está, la huesita, ¡Po, po, po! ¡Po, no, po, po, po! ¡Feliz sábado! ¡Yopa! ¡Siempre ready papi! ¡Siempre ready! Objetivo cumplido chicos, ahí tenemos, aquí tenemos el árbol de la colina, estoy al final de la montaña, esa colina de enfrente mía, está muy guapa y tiene una bajada muy buena, también, pero bueno, yo cojo un poquito de aire chicos, y nada, como ya sabéis, ese tiempo me pasó una cosa negativa, la relación y tal, ya lo sabéis, no voy a contar tampoco eso, y bueno, ahora sinceramente estoy muy bien, estoy de puta madre, estoy muy feliz, muy contento con todo, la verdad, y no vengo a restar, a restargaros estos, obviamente que no, os voy a decir, os me cago en Dios, que bien estoy, y a lo mejor alguno de vosotros estáis malos al pasando por algún momento, pues por eso os digo chavales, por eso, como acabo de pasar hace tiempo por una cosa mala en mi vida, que tampoco nunca me había pasado, de verdad, pues lo dicho, pues nada, que aparte de todo lo malo, también se sabe siempre de lo malo, y siempre llegan etapas buenas, etapas maravillosas, si me pongo aquí me van a gastar, pero bueno, para que me deáis mejor, etapas maravillosas que te pueden llegar, y la verdad, que bueno, siempre hay cosas malas en esta vida, por desgracia, siempre va a haber cosas malas, y siempre después, tarde o temprano, te va a llegar cosas buenas, vale, que lo sepáis, siempre va a llegar la parte positiva, va a llegar el karma, chicos, el karma, sin que portarse bien, ser bueno, ser como siempre, bueno con la gente, como nuestro amigo, con nuestra familia, que siempre os va a llegar, si tenéis un momento malo, como yo he tenido, os va a llegar, de la noche a la mañana, puede cambiar la vida, y eso la verdad, que ni yo, ni nadie se lo esperaba, de eso, la verdad, muchos amigos me lo han dicho, dice tío, cómo te ha cambiado la vida, de repente, desde dos semanas, tres semanas, hasta el día de hoy, te ha cambiado muchísimo la vida, tengo un trabajo, mis amigos, que salgo con ellos, mis familias, más unidas, como siempre, personas, que por ahí, bueno, personas, que han llegado todavía a mi vida, y bueno, pues la verdad, que sinceramente, se agradece mucho, de que obviamente, mis amigos, mi familia, estén apoyándome, y ayudándome en cualquier momento, así que nada, chicos, de verdad, que después de lo malo, viene lo bueno, siempre, 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 vale, después de lo malo, viene lo bueno, y disfrutad, disfrutad siempre, disfrutad con lo que os gusta, no perdáis tiempo en cosas que no os gusten, obviamente, aunque sea vuestra pareja, y hay cosas que nos gustan, os cohibiré de algo, no lo hagáis nunca, pues vosotros sois libres, somos libres, todo el mundo, y podemos hacer lo que queramos, vale, así que nada, disfrutad, yo por ejemplo, me he levantado un sábado a las 8 de la mañana, y me he ido a correr, hacía mucho, mucho tiempo, que no salí a correr a las 8 de la mañana, porque bueno, también me estaba saliendo de fiesta mucho tiempo, y bueno, me recogía muy tarde, la verdad, pero lo dicho, chavales, disfrutad de la vida, correr, hacer deporte, jugar, videojuegos, hacer música, salir con otro amigo de fiesta, lo que sea, y chicos, pero disfrutadla, que es la única que tenemos, así que nada, chicos, feliz sábado, no sé cuándo voy a subir este vídeo, por ejemplo, estoy corriendo en ayunas, por ser y me va a preguntar, estoy corriendo en ayunas, bueno, me he comido un platanito, pero bueno, como si fuera que estoy corriendo en ayunas, si no estáis acostumbrados, no lo hagáis, vale, eso es importantísimo, si no estáis acostumbrados, no lo hagáis, porque os puede pasar, os puede pasar algo, vale, así que bueno, nada, chicos, voy a seguir corriendo, y voy a dejar de tope, que ya me queda ya la vuelta, básicamente, y nada, disfrutad chicos, feliz sábado, os quiero, y este vídeo estará el lunes, creo, adiós. No me había olvidado, chavalería, hashtag, siempre ready papi, siempre ready, siempre ready papi 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 papi